El 3 de mayo, dimelo El 3 de mayo Palma de Mallorca Para Itana, tú sabes A mí me dijeron que estaba sola Oh, oh, oh A mí me dijeron que ya no estás con él Eh, eh, eh Yo sé que si me ves te descontrola Oh, oh, oh Con mi nervioso no sabes qué hacer Eh, eh A mí me dijeron que estaba sola Oh, oh, oh A mí me dijeron que ya no estás con él Eh, eh, eh Yo sé que si me ves te descontrola Oh, oh, oh Con mi nervioso no sabes qué hacer Eh, eh, eh Qué bonita esa dama No sé que tiene la niña en la itana Me vuelve loco su cara gitana Siento que voy a enloquecer Eh, eh, eh La niña más bonita la amante Ah, ah, ah De cara por nombre Yeah, eh, eh Uh, oh, oh Mientras bonita vean las estrellas Yeah, eh, eh Qué bonita esa dama Uh, oh, oh No sé a intermete como se debe, mamá Somos románticos pero por mala provocamos un tsunami No sé a intermete como se debe, mamá Somos románticos pero por mala provocamos un tsunami Llegaron los que mandan Llegaron los que mandan Esto es D.A. de Maro, dímelo compa Se la tuveo, se la tuveo, me acuerdo de ti Se la tuveo, se la tuveo, me acuerdo de ti Se la tuveo, se la tuveo, me acuerdo de ti Se la tuveo, se la tuveo, me acuerdo de ti Mi niña bonita, en la marita Se la tuveo, se la tuveo, se la tuveo, me acuerdo de ti A su mamá y a su papá el marco, también Mira cómo suena el viento que hay, pa' que yo no bailen aquí que la salai La luna y la barba también se lo bozan, la ventana del mar con la niña preciosa Mira cómo suena el viento que hay, pa' que yo no bailen aquí que la salai La luna y la barba también se lo bozan, la ventana del mar con la niña preciosa La luna y la barba también se lo bozan, la ventana del mar con la niña preciosa La luna y la barba también se lo bozan, la ventana del mar con la niña preciosa Y ya sabes qué hacer Bueno esto es un regalo de mi compadre, Waiter, para su hermana avanzada Con mucho cariño de parte de Moncho Chavey Rafa tus heras, ya sabes, para Marte, ustedes Moncho Chavey, suena a mi pa' Mi niña vieja bomba